Este miércoles los siete candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México sostuvieron el segundo debate con propuestas y temas de acción inmediata indispensable a favor de los capitalinos. A 45 días de la elección, temas como la economía, el desarrollo social, las fotomultas, el potencial turístico, apoyos económicos, educación, empleo, entre otros, fueron temas de discusión entre los aspirantes. Miquel Arriola, Lorena Osornio, Purificación Carpinteiro y Alejandra Barrales, representantes del PRI, Partido Independiente, Nueva Alianza y de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, respectivamente, cuestionaron lo sucedido en el Colegio Repsamen durante el sismo de septiembre de 2017, cuando la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, era titular de la delegación Tlalpa. En el debate, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, los aspirantes defendieron todos y cada uno de sus proyectos. La aspirante del Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro dijo que de ganar el próximo 1 de julio, invertirá mil millones de pesos en iluminación de los espacios públicos que están secuestrados por la delincuencia. Alejandra Barrales, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, se comprometió a dar apoyos económicos a las madres de familia, además de construir una segunda ciudad universitaria y un nuevo Chapultepec. Miquel Arriola, abanderado del Partido Revolucionario Institucional, se enfocó en temas como abatir la pobreza extrema, apoyar a los adultos mayores, crear empleos bien remunerados y trabajar en favor de los jóvenes. Lorena Osornio, candidata independiente, prometió un gobierno que trabaje a favor de la gente, iniciando por quitarles recursos a los partidos políticos, además de inhabilitar a funcionarios públicos que hagan mal uso del erario. Claudia Sheinbaum, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que es necesario acabar con los negocios de la administración local reciente, como las fotomultas, y hacer una ciudad de prosperidad. Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista, propuso convertir a la capital en una ciudad de emprendedores y crear una procuraduría en su defensa, así como zonas económicas especiales en las diferentes delegaciones. Marco Rascón, del Partido Humanista, ofreció construir el Banco Central de la Capital Mexicana, además, invitó a comer a sus contrincantes para convivir y platicar del futuro de la ciudad.